Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Bócate el limón y tequi Yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quiere conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, avisa el peligro Baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de libertura Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Dura, yo te doy un 20 de 10, está dura Dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte pesa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llamo' perdido Para ese modelo le sobró el piquete Si fuera stripper le llovieran los billetes Antes que la noche se me trepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B En que se lo perrea y yo también Dime por qué todavía no ha subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien, así que Dura, tú me diste un 20 de 10 Dura, dura, dura Fuimos Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Ay, mami, cuando bailas quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Uh, 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 uh Tira la pista urba, mami, si tú eres calle Me pierden esa curva Uh, 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 uh Bailando tiene resistencia y maratón Le llama la reina del reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste arriba Dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo con el que estás Dura, yo te doy un 20 de 10 Estás dura, dura, dura Tú tienes el 6 Otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el 6 Ven, te enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el 6 Otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Hombre, si tienes el 6 Ven, te enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Retumbando las bocinas Teneri, tari, beckinati, paponi, no fuimos lejos Siga las reglas Yo aquí manda la remezcla Dura, Dura, Guaura Uh oh, uh oh, uh oh Oh oh, uh oh noi Oh oh oh, uh oh, uh oh 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 oh, uh oh oh, uh oh 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 oh, uh oh Oh oh, uh oh 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 De herellams, kill our chip That aren't fall Suomi give it up, suomi give it up, suomi give it up Suomi give it up, suomi give it to Tu a girls, 5,20,000,000,000 sorry Shotties ¡Suscríbete al canal!